A huevo gol, eso perro, a mis poderosísimas águilas las respetan, odíame más, a huevo esta liga nos queda chica, américa águilas, américa águilas, a huevo. Más tarde. Eso perros, suden la camiseta, te amo mi Henry Martín hazme un hijo, jajaja demuestren porque somos los más grandes de México. Una hora después. Fiona no manches ganamos, pinches golazos hizo mi Henry Martín, nombre los hubieras visto. Que bueno mi gordito bello me encanta cuando vas al estadio porque llegas bien feliz, bueno te veo al rato mi gordito. Que dice mi compadre, como quedó la América. Dice que ganaron y que anotó gol un tal Henry Martín. A huevo mi Henry de oro, que onda un round más, para dedicárselo a mi Henry Martín, si o que. Bueno, pero que sea ahí por donde las arañas hacen su nido. Ay wey, que golazo.